¿Saben quién llegó para levantarnos el rating? Porque hoy anda en modo modorras. A ver, Mapache, él solamente te levanta el rating a ti, carnal, cuando lo ves. No, y qué levantada de rating me da, no, ese Chito. ¡Mierda! ¡Cachetada! ¡Cachetada! ¡No manches! ¡No, no, no, no! Pues quítate de todas las que nos hace. Una, dos, tres. Permíteme que ya me ahogase, Lalito. ¡Ya llegó, ya llegó! De la maestra Canuta. Pongan las uñitas. Y mira, mide lo mismo que el Mapache. Maestra Jimena, castígueme, castígueme, maestra Jimena. ¡Déjame duro! ¡Mira, huerco chiflado! Mejor no quiero practicar así, como bastonera. ¡Por andar, Quiles! ¡Ya ven! ¡Liz! ¡Liz, queremos agradecerles! ¡Mi entrevista! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós, familia Victoria! ¡Adiós, familia Victoria! ¡Adiós, familia Victoria! ¡Hasta la próxima, muchachos! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Oye, mañana! ¡Las personas están bien! ¡Ya! ¿Mañana? ¡No, sí! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! Ahí está. Mira la colita. La colita de conejo. Gracias por ver el video.